que tendrían que ver con el respeto de las funciones mineras, el respeto del territorio, la reintegración del daño, las indemnizaciones o la reubicación de las comunidades en espacios con igual valor económico, simbólico y cultural. Entonces son condiciones que se tienen que ir generando poco a poco y que nos permitirían de limitar que a la hora de pensar en el derecho a la consulta se debe de pensar que sea sobre cosas que afectan a la comunidad, eso les da un derecho preferente por la condición de desigualdad frente a la que han estado, que debe de ser de manera previa que se realice el recurso, pero también por poner un ejemplo que es el caso de la comunidad de Aguastinguí en Nicaragua, que es un caso paradigmático en la Corte Interamericana en 2002. La Corte Interamericana decide que esta comunidad tiene derecho preferente sobre una empresa que se llama Zoncams, que iba a hacer una explotación minera dentro de su territorio porque no se les consultó de manera previa, al grado incluso de que mandatan a la empresa a que destruya el proyecto de inversión para reinstalar a la comunidad. Y esto es súper interesante porque me tienen que explicar estas demandas como la de la tembolética de Morelos, ¿no? Yo prefiero la vida, sí, qué bueno, ya se me dio mucho dinero, pero la vida es más valiosa que cualquier desarrollo de cualquier tipo, ¿no? Por favor, ¿no? Es decir un poco lo que, en este caso, esta comunidad que comentas de Chiapas estaría en posibilidad de solicitar que Coca-Cola termine con todo el supuesto desarrollo que realizó y dejar la comunidad. Sí, sí, y que al fin, no creo que no tenemos suficiente tiempo, pero solo quiero aventar la idea para pensarlo, que si lo pensamos en función del aeropuerto, el aeropuerto de la decisión fue esa. Bueno, o tendría que haber sido, ¿no? No sé, todavía está por verse que se vacía con el territorio o con lo que se había construido, pero no importa lo que se haya gastando si se está pasando por encima de los derechos de las personas. Porque uno de los grandes problemas que hay detrás de la administración del derecho, por suerte, ya que es un término también ideológico y que tiene que ver con posturas políticas, es lo que privilegiamos. Si privilegiamos la inversión pública sobre los derechos, o los derechos sobre las inversiones. En la medida que tengamos claro, esa valencia es que podemos primero asumir lo que hay que hacer para combatirla, pero también cuál es la solución que le están usando. Decía este Rodolfo Sáenz Hague, ¿no? Cuando lo mandan a negociar de joven la movilidad en las comunidades de la empresa de Copa López, decía, nosotros le decíamos a la comunidad, les vamos a dar territorios que están mejor, tienen mayor capacidad de cultivo, son más amplios, les vamos a dar una indemnización. En términos económicos había una mejor. Territorio similar, con mejores características, o sea, no van a poder explotar mejor, les vamos a dar dinero. O sea, con lógicamente hablando, el beneficio era evidente. Dice, hasta acá alguien me dijo, no, porque aquí tengo mis muertos. Pero entonces lo que mencionabas de la reubicación, aquí hay una contradicción, no siempre es posible, y eso lo deciden ellos. Eso lo deciden ellos, pero lo que se está pensando dentro de esta especificidad que va surgiendo respecto al derecho a la consulta, es que lamentablemente el tema de derechos humanos generalmente actúa de manera reparatoria. Lo ideal es que sea previa, libre e informada, pero estos criterios se están pensando sobre el presupuesto de que a veces empresas o estados no lo respetan. Entonces, digamos que la única manera de reinstalar el daño es establecer criterios claros de qué significa la reintegración del daño, como la reubicación. Y como es algo en construcción, porque también podría suceder el problema, que es un problema, digamos, con la opinión pública, de que si no es válido o si no es posible aplicar el derecho, pues renunciamos a él. O sea, aquí la idea sería, bueno, no se ha llevado a cabo, los criterios no están claros aún, pero el criterio sobre el consulta también significa que si no se pudo hacer de manera previa, eso le da un plus a la comunidad para determinar los criterios de reparación. O sea, no es que si ya no lo hiciste, pues ya ni modo, vamos con el siguiente caso. Si no, no lo hiciste, incumpliste dos meses. Entonces, vulneraste el derecho de la comunidad y ahora estás obligado a repararlo. Antes solo estabas obligado a garantizar y a negociar. Entonces, el derecho se multiplica, ¿no? Por eso es tan problemático y ha causado tanto conflicto de limitar qué significa consultar. Consultar es una toma de opinión, ¿sí? Es escuchar la opinión de la gente, ¿sí? Entonces, yo presento mi proyecto, yo digo a los que están ahí, que están de acuerdo, si me dicen que sí, pues ya, aceptamos el proyecto, ¿no? Estoy hablando de Salvador, Ismael, Tehuantepec. Y el argumento es consultar, o sea, la comunidad. Consultar es preguntar, yo pregunté, la comunidad me contestó. Y actué, conforme a lo que me contestaron, ¿ve? Consentimiento, consulta. ¿Fue respetuosa de los procedimientos de la comunidad? ¿Por qué no? Están ahí, Manuas Agara. No tuvieron la información suficiente. No tuvieron la información suficiente. ¿Quién dice que los que estaban ahí eran las autoridades de la comunidad? Porque hablaban el idioma que fue. Tal vez sí, ¿no? Pero, seguro, fueron los simpatizantes del proyecto y no los simpatizantes. ¿Hay un conflicto político ahí? Sí. ¿Cuál es el conflicto político? Determinar el interés del grupo como un interés importante para debilitar los proyectos. ¿Eso se puede hacer solo consultando? ¿No? Requieren un proyecto más complicado. El derecho a la consulta y por eso Claudia lo legaba al inicio cuando presentaba el tema de hoy, es el derecho a consultar y a participar. O sea, no se trata solo de consultar, sino de participación. ¿Por qué la participación es política? Porque toda opinión que incide sobre la toma de decisiones determina el destino de la comunidad. Y todo aquello que está susceptible de determinar el destino de la comunidad es susceptible de ser politizable. Si se me consulta para saber mi opinión, se me está quitando lo político a la toma de decisiones. Si mi decisión se va a utilizar para, si mi opinión se va a utilizar para la toma de decisiones, se le reviste de su poder político. ¿Entonces el debate se hace? ¿En la instrumentalización qué se va a hacer? ¿Tener un mecanismo administrativo para saber qué opina la gente o construir una estrategia jurídica para fortalecer un derecho de participación a la decisión? ¿Qué se va a decidir? Lo que los tiempos electorales, políticos y la fortaleza de las comunidades puedan hacer que se decida. Y que los ejemplos de las aplicaciones de la consulta van a incidir de manera positiva o negativa en la delimitación. Porque si las consultas funcionan, funcionaba en el aeropuerto, los que éramos opositados en el aeropuerto, le dijimos, pues, que varilla, ¿no? Así, rápido, mano alzada. Bueno, no fue mano alzada, eso puede decir con la tinta. Pero ahora empezamos a ver otros problemas asociados a quién tiene el derecho preferente a decidir. ¿Un proyecto local como una termoeléctrica tiene que decidirse nacionalmente? Porque lo que se está llevando a juicio ahora es a ver si se consultó a Morelos o se consultó a Puebla. Son sujetos interesados. ¿Qué interesante? Esa sí se suelta de manera apropiada, ¿no? Son sujetos interesados. ¿Por qué? Porque en Morelos está la termoeléctrica y en Puebla van a ser comunidades beneficiadas del proyecto. O sea, la luz que se genera en esa termoeléctrica va a ser llevada a Puebla. Las comunidades de Puebla dicen, sí, sí a la termoeléctrica, pues queremos luz. Las comunidades de Morelos dicen, no, porque está construida sobre nuestro territorio. ¿Quién tiene derecho preferente de decisión sobre el proyecto? La decisión simple sobre la suma mayoritaria de los votos 60 a favor 40 en contra. Todas las comunidades de Morelos votaron en contra. Y las comunidades de Puebla en su mayoría votaron a favor. ¿Me explico el problema? No es tan sencillo como solo sumar votos. ¿Se hizo con la información adecuada? ¿Alguno de ustedes es del Sol? No. ¿Entonces por qué dicen que no se hizo con la información adecuada? Porque no dan las cosas transparentes, no las hacen especificadas para que todo sus partes se entieren en qué se van a realizar y en qué no. ¿Se hizo de buena fe? No. con un mecanismo apropiado con una participación real que es lo que realmente me interesa a mí dentro de este derecho. porque participaron los que quisieron. ¿Quién toma las decisiones? Los que participan, ¿no? Los que no participan pues con la pena lo participaron. Su problema de democracia sí. Pero el problema de participación tal vez no es más relevante, sino que la participación estuvo restringida o limitada por el mismo recurso o por el mismo procedimiento. ¿Había información apropiada? Tal vez no, se respetaron los tiempos, fue de un mes para otro. Incluso yo diría que ni siquiera fue de buena fe. ¿Por qué? Porque se había prometido la cancelación y después se negocia si se cancela o no. Bajo una postura podrían decir que es un determinado democrático, habría que considerar a todos y no la opinión individual de alguien. Pero si los afectados de manera directa dijeron no y la mayoría de la población sí. O sea, no estoy intentando presentar respuestas sino solo problematizar las consultas, ¿no? El problema es de mitad ¿quién tiene derecho a qué? ¿por qué? ¿y cuál va a ser el mecanismo de delimitación? Al menos lo que podemos decir como una respuesta provisional para ya cerrar, pueden decidir o tienen derecho a participar de manera preferente, tienen derecho a participar todos aquellos que se van a afectar desde manera directa, al menos sobre este criterio muy particular, preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades. Eso quiere decir que no es todos los casos donde demuestren un interés legítimo, sino que el derecho preferente como derecho de los pueblos indígenas está mediado por poner en duda la existencia de la misma comunidad. Es el interés legítimo es el interés de toda la sociedad, pero el derecho preferente solo se constituye por el riesgo y la permanencia de las condiciones de desigualdad que históricamente han sufrido. ¿Cuál tiene que ser el procedimiento? Es que en cada caso la comunidad con mediación entre los actores implicados ya sea el Estado o las empresas o Estado y las empresas determinen en función de las formas con las que deciden. ¿Los criterios generales cuáles son? Pues tendrían que estar mediados con esos principios que decíamos. principios generales que sí pueden ser subjetivos pero que al final son lo que me gustó lo que decía la compañera criterios de una ética mínima.